Es más, voy a poner este hashtag, discos con los que crecimos, a ver si es que la comunidad del vinil también se une a esta invitación de revisar los discos con los que crecimos. ¿Cómo están amigos? Ya regresamos con un nuevo video y lo que acabamos de ver es a Esteban de Costa Rica que tiene un canal que se llama La Música de A De Veras y nos planteó un hashtag y a mí me gusta apoyar este tipo de hashtags porque aparte de que son interesantes, vienen de canales emergentes que pues la gente debería de conocer un poquito más, entonces los invito a que se den una vuelta por el canal de Esteban y el hashtag es discos con los que crecimos y yo ya tenía planeado hacer un video más o menos similar no con los que crecimos pero de los discos más importantes de mi vida y pues saldrían los mismos entonces pues dije vamos a hacer ese video de discos con los que crecimos los primeros, dicen que la personalidad del individuo se forma en los 6 primeros años de su vida o sea si vas a ser un psicópata y todo eso pues es en los 6 primeros años aunque el individuo es mitad innato y mitad adquirido supongo que la música también tiene algo que ver entonces los discos, los primeros discos que vinieron a mí antes de toda esta colección y no soy de esos que empecé a coleccionar hace dos días y se compran reediciones y ya empecé de hater vamos a rezar, vamos a ser hater tenía yo 5 años, mis papás me regalan un tocadiscos garrar de esos chafas de los que tienen una aguja de banderita y me acuerdo que una tipa metiche les dijo, bueno más bien lo he platicado a mis papás tienes un regalo muy caro para un niño a mis papás les valió gorro, me regalaron ese tocadiscos garrar con dos discos este disco de Krikri que está madreadísimo por eso los puedo agarrar así de tanto que lo escuché venían ese disco y este disco de los Beatles que también está en un estado lamentable no sé qué hice con ellos pero fueron los dos primeros discos que llegaron a esta colección y un poquito más tarde el disco de Pedro y el Lobo que también está en un estado lamentable no sé qué le hice es de Prokofiev bueno pero es la versión de Walt Disney estos son los tres primeros discos que iniciaron todo esto entonces lo curioso del asunto es que esto va como por etapas o sea va por ciclos después mi papá era una persona muy especial tenía sus ideas ya arraigadas y escuchaba cierto tipo de música le gustaba mucho Sergio Méndez y nos ponía mucho a Sergio Méndez y pues evidentemente crecimos con este tipo de música aparte a mí me fascinaba esta portada me le quedaba viendo así porque pues era yo un chamaco y veía la portada y si la volteabas pues tenías ahí como que mucha gente y eran al final son todos los músicos pero dos chicas muy guapas después aquí está Sergio Méndez una mezcla así como de razas a mí me llamaba muchísimo la atención esta portada de Sergio Méndez aparte que la música es una joya habría que hacer un video sobre Sergio Méndez y otro disco que ponía también mi papá era este de Bob Crew Generation que se lleva mirando a las muchachas en realidad es Music to Watch Girls o algo así y entonces yo veía la portada y decía ay wey todos estos weyes están viendo a las muchachas o qué pedo también me llamaba muchísimo la atención este disco de Bob Crew Generation y dentro de otro ciclo mi papá era muy cinéfilo y ponía muchos soundtracks y tenía muchos soundtracks este los volví a comprar porque los que estaban en mi casa pues ya están madreadísimos la música de Bullet que alguna vez mi abuelo dijo wey si asiste a la sociedad que mal andamos y esto lo dijo cuando salió la película de Bullet con Steve McQueen la música es una joya de Lalo Chifrin junto con Bud Bacaraj o sea la música de What's New Pussycat de hecho Bud Bacaraj a mí se me hace uno de los más grandes compositores incluso incluso este disco es una joya y pues el de Oasis al de Oasis se le hace que es un chingón el Bud Bacaraj este también John Barry Cowboy de Medianoche la película es tremenda si tienes la oportunidad de verla chécala y la música es una joya y junto con esta la original de Casino Royale que pocas personas saben que el primer James Bond es una película ligeramente humorística también la música es de Bullet Bacaraj entonces este es el ciclo de películas muchas veces la película no era tan buena como el soundtrack ya hicimos un video sobre el tema en esa época también unos primos me regalaron este de Jugo de Hits y pues aquí es donde descubres el rock con la música de la revolución de Emilio Zapata descubres las primeras boys band con los Osmond Brothers y otro dentro de otro otra sección una navidad pues ya había acabado todo y se pone a escuchar a Janón del Serrat y trae la canción de Penélope y mis papás me explican de qué habla la canción de Penélope y yo como escuincle me pongo a llorar porque la letra es muy triste de hecho si te fijas Maná lo que es la canción de Maná el Muelle de San Blas y la canción de Penélope Maná nunca ha reconocido que la canción del Muelle de San Blas es exactamente lo mismo que la canción de Penélope o sea una persona que se vuelve loca por estar esperando a su amado pero bueno ya sabemos cómo se las gastan a esa Maná junto con este disco de Serrat pues evidentemente el clásico de Serrat la fiesta mis papás van a Europa y me preguntan qué es lo que quieres que te traigamos y yo pues tráeme unos discos de Abba todos me cuentan que llegaron a Estocolmo y en la primera tienda pidieron Abba evidentemente se los sacaron y trae el precio original y aparte es una edición de Polar a ver si no se nos cae no se nos vaya a caer me trajeron este este disco de Abba y me trajeron el Super Trooper que estos evidentemente pues ya los cuide mejor todavía se pueden escuchar estos dos discos de Abba evidentemente hay una mención especial a los Beatles este disco lo compramos entre todos mis hermanos costaba muy caro para la época y mi papá nos decía bueno mi papá tiene una biblioteca muy grande les pago un peso si me limpian un libro o sea un peso por libro había que encerarlo me acuerdo que le untabas la cera porque eran discos discos libros forrados de piel lo tenías que tallar y luego sacarle brillo me acuerdo que boleamos 200 libros para comprarnos este disco que costaba 200 pesos y pues nos lo mi papá nos pagó la lana y fuimos a comprar este disco y los Beatles que realmente fue todo lo que formó mi gusto por esta bandota que me encantan los Beatles pasa el tiempo mi hermano empieza a traer discos de rock progresivo y un día estaba yo enfermo y trajo un disco y mi papá le dijo no le vayas a enseñar eso a tu hermano porque se va a poner más enfermo y era la portada de A Farewell to Kings de Rush que tiene un poco shocking pero a mi me encanta aparte de que me encanta Rush a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo Rush entonces vamos evolucionando mi hermano traía mucho rock progresivo a la casa entonces ya no era mi papá ya era mi hermano mayor y hasta que un día dije wey me gustaría a mi yo formarme mis propios gustos entonces fui y agarré al azar este disco de Ambrosia porque me gustó la portada y dije ya no quiero ser ni seguir a mi hermano voy a seguirme a mi mismo entonces fui y lo compré la neta me gustó porque en esa época wey aquí ahorita puedes escuchar Spotify si no te gusta un artista ya a lo que sigue pero antes pues comprabas un disco si no te gusta ni modo te chingas ya ni modo que qué le hagas entonces lo escuchabas y llegabas a escuchar todo el disco y eso era lo padre que entonces te adentrabas más en lo que era todo el disco este disco está muy bueno y también una banda que me interesó muchísimo porque yo leía mucho la Connecte y hablaba mucho de esa banda pues evidentemente fue Iron Maiden a partir de aquí vinieron miles y miles de discos a mi pero básicamente estos son los discos con los que crecimos nos podrías hablar tú cuáles son los discos con los que tú creciste ponerse aquí o por qué no hacer que hagas un video con el hashtag digo con el hashtag discos con los que crecimos pueden haber cosas muy interesantes siempre es muy interesante ver la historia del individuo entonces la próxima ¡Gracias!